Tratamiento térmico de revenido Introducción ¿El tratamiento térmico de temple es una etapa final del proceso? ¿Cuál es la finalidad del tratamiento térmico de revenido? ¿Cómo influyen los elementos aleantes en la dureza del acero? Estas y otras preguntas vamos a contestar en la siguiente sesión La estructura martensítica es la más dura que se puede obtener en un acero por tratamiento térmico, pero correspondientemente es la más frágil que da lugar a considerables tensiones residuales en la pieza Esta fragilidad que tiene la martensita suele ser un inconveniente para la mayoría de los usos especialmente en construcciones mecánicas Por todo ello, la estructura martensítica debe transformarse en otra que permite la eliminación de tensiones internas Ajustamos la dureza a los valores necesarios y logramos una tenacidad adecuada a los esfuerzos que va a soportar la pieza en el uso En la gráfica podemos observar el tratamiento térmico de temple para obtener una estructura martensítica Habíamos dicho que la martensita es una solución sólida sobresaturada de carbono y hierro alfa altamente duro y muy frágil Esa fragilidad no se usa, no es conveniente en la industria Hay que eliminar esa fragilidad Después del temple se hace el revenido El revenido normalmente está por debajo de los 723 grados centígrados El objetivo es eliminar las tensiones para dar uso al acero Modificaciones estructurales en el revenido Estructuralmente la martensita homogénea, dura, frágil, sobresaturada e inestable se desdobla en una estructura sucesivamente cada vez más estable precipitando el carbono de sobresaturación como cementita globular en una matriz de ferrite saturada Entonces tenemos martensita el proceso de revenido y se desdobla en dos fases ferrita y cementita Ahora hasta aproximadamente los 400 grados centígrados el carbono precipita en forma de carburos muy finos A partir de 400 a 600 la cementita globular aumenta progresivamente su tamaño y pasando los 600 grados centígrados la cementita coalece en grandes partículas bien definidas la estructura tiende a ablandarse mucho por eso hay que cuidar mucho la temperatura del revenido podemos ver cuatro fotografías así en aumentos la primera es un acero cuyo revenido se realizó a 400 grados centígrados podemos observar carburos muy finos la dureza se mantiene y todavía la fragilidad está presente las dos siguientes es un acero cuyo revenido se realizó entre 400 y 600 grados centígrados los glóbulos crecieron la dureza disminuyó dos puntos y hay ausencia de lo que es la fragilidad la cuarta fotografía viene de ser un acero cuyo revenido se realizó por encima de los 600 grados centígrados prácticamente la dureza bajó unos 4 a 5 puntos se eliminó totalmente la fragilidad pero el material se hizo más túctil no hay que llegar a estas temperaturas de revenido sobre los 600, 650 si no tenemos cuidado vamos a ablandar el material y nuestro objetivo no es eso nuestro objetivo es tener un acero altamente duro con poca fragilidad para servicio consideraciones consideraciones sobre las propiedades mecánicas del revenido cuando realizamos el tratamiento térmico del revenido las propiedades van a ir variando disminuye la dureza disminuye la resistencia a la tracción disminuye el límite de fluencia, cedencia o fluencia al disminuir la dureza ¿qué va a aumentar? lo que viene a ser la ductilidad lo que viene a ser el alargamiento la extricción va a aumentar resistencia al impacto lo que es tenacidad entonces yo voy a tener un acero con una dureza razonable estamos hablando próximo a 60 Roswell C pero con poca o nula fragilidad del material influencia de los elementos aliantes en la dureza en aceros muy aliados almolteno, cromo, vanadio, trusteno se producen altas temperaturas de revenido el precipitado de los respectivos carburos en ese momento dicha precipitación no solo influye retardando la caída de la dureza sino inclusive aumentando produciendo lo que se conoce como dureza secundaria de revenido por ejemplo en la gráfica vemos que no hay elementos de aleación por consiguiente la dureza cae en función a la temperatura de revenido otro ejemplo el níquel no forma carburos por consiguiente no influye en la dureza el níquel forma compuestos y si hay aluminio formará un compuesto con aluminio pero no forma carburos en la gráfica ustedes pueden ver la presencia de níquel en un 3.5% como no influye la dureza comienza a caer en función a la temperatura de revenido otro ejemplo el cromo el cromo se disuelve en la ferrita y también forma carburos a la temperatura próximo de 450 grados centígrados hay presencia de los carburos de cromo retardando la caída de dureza inclusive aumenta la dureza a esta temperatura parámetros de revenido será función de la temperatura y el tiempo siendo los dos factores complementarios el mismo efecto se puede lograr con altas temperaturas y cortos tiempos que son menores temperaturas y tiempos más largos no obstante el factor temperatura es preponderante pequeños aumentos de temperatura acortarán sensiblemente el tiempo dureza de temple versus dureza de revenido con el revenido logramos pues ajustar la dureza que va a requerir la pieza en uso ahora se presentan dos problemas uno qué dureza de temple es necesario lograr para que la dureza de revenido proporcione la microestructura más tenaz para la pieza y dos hasta qué profundidad debe extenderse esa dureza bajo la superficie el comité técnico el comité técnico de hierro y del acero emitió como recomendación la gráfica que les estoy mostrando donde en ordenadas tengo la dureza después del revenido y en axisas tengo la dureza después del temple de esa manera nosotros obtenemos la dureza que la dureza en el temple y luego la dureza para servicio de la teoría a la práctica en la práctica el revenido es un tratamiento térmico que se realiza a bajas temperaturas por debajo de la línea crítica AC1 normalmente después de un proceso de temple después del temple el acero tiene una dureza máxima buena resistencia y altas tensiones internas que le da fragilidad al acero por la cual no se utiliza en la industria el objetivo del revenido es eliminar la fragilidad como consecuencia se reduce la dureza del material por lo que se recomienda saber seleccionar la temperatura del revenido para obtener buena dureza y nula fragilidad conclusiones el revenido al igual que el normalizado el recogido y el temple es un tratamiento térmico que se le da a un material con el fin de variar sus durezas cambiar sus resistencias mecánicas el propósito fundamental es disminuir la gran fragilidad que tengan los materiales después del temple y tener una estructura más homogénea con alta dureza y bajas tensiones internas como la de la 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 no la la